Daniela, pues en las últimas horas visitamos la Universidad Industrial de Santander, por supuesto está cerrada, pero allí encontramos a su rector. Él se muestra muy optimista y dice que si bien la pandemia y las medidas de aislamiento preventivo obligatoria ha replanteado la manera como ellos venían realizando las cosas, no quiere decir que se van a interrumpir. Incluso afirma que el nivel de deserción es cero, pues desde la universidad se han brindado todas las posibilidades como equipos de cómputo, planes de datos o hasta mercados para los estudiantes de estratos 1 y 2. Sin embargo, lo mismo no piensan los estudiantes de estratos 3 y 4 quienes dicen que la economía de sus familias se ha visto afectada y que no saben si podrán continuar el próximo semestre. Por el cese de actividades que habían provocado las manifestaciones en la Universidad Industrial de Santander, los jóvenes estaban terminando el segundo semestre del 2019 cuando llegó la pandemia al país. Para el rector de la universidad, esta situación permitió que el inicio del año académico del 2020 se pensara desde una perspectiva virtual. Redistribuimos nuestro presupuesto. Antes teníamos en el parce pertinente de los recursos de cómputo, antes teníamos que hacerlo en un año, dedicábamos más recursos a la infraestructura física. Ahora sacamos esos recursos de infraestructura física y los trasladamos de infraestructura tecnológica. Asegura con orgullo que la deserción estudiantil es cero. Incrementamos, pasamos de tener 14.500 estudiantes a tener 15.100 estudiantes. Los estudiantes, por su parte, señalan que ven con preocupación la llegada de este nuevo semestre. Muchos hemos tenido que recurrir inclusive a los llamados gota a gota porque no somos ni beneficiarios de la ayuda que dio la gobernación de Santander después de la lucha que emprendimos los estudiantes para que lo hiciera, ni tampoco somos beneficiarios de ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional. No hay un plan de salvamiento para las familias de estrato 3 y 4. No se están resueltas las matrículas de estos. Sin última, tendrán que decidir si pagar matrículas o comer. Al respecto, el rector de la universidad dice que están trabajando para brindarle alivios financieros a sus estudiantes. Fuimos a tocar a los estudiantes casa a casa. Hicimos campañas para buscarle ayuda por parte de la universidad a través de pagar los intereses de los créditos de los estudiantes. Profesores fueron, estuvieron un espíritu altruista de conseguir recursos, egresados estuvieron recursos. Por ahora, estudiantes y directivas de la Universidad Industrial de Santander están a la expectativa del comportamiento del coronavirus. Y así, saber cómo debe seguir siendo el aislamiento para evaluar el regreso a las clases presenciales. Aunque desde la rectoría de la universidad se habla de posibles encuentros presenciales durante este semestre, la expectativa está en de qué manera se seguirá comportando el coronavirus en el departamento para saber si es posible volver a las clases por lo menos en algunos días. Desde el oriente de Bucaramanga, Sergio Díaz, Noticias Caracol. Gracias, Sergio, por ese completo reporte. Pero, ¿cuál es el panorama en las universidades públicas de la capital del país? ¿Cómo están enfrentando el desafío de educar en medio de la pandemia? Veamos. A través de comités de crisis, la Universidad Nacional analiza estrategias para garantizar la educación a los estudiantes en medio de la pandemia. También hemos hecho clases remotas y hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a todos nuestros estudiantes en todo el país. Tenemos estudiantes de 950 municipios y pues esto no ha sido fácil. Para la rectora de la institución, Dolly Montoya, la situación más difícil la vive en la población estudiantil de estrato 0, 1 y 2 por falta de equipos para las clases virtuales. Nosotros sacamos ayer una resolución con la autorización que nos dio el Consejo Superior para suspender algunos de los acuerdos del superior. Y por eso pudimos sacar hoy, ayer esta declaración. Nosotros ya les dijimos a los estudiantes que los cursos que se van a valer durante este semestre, solo durante el primer semestre de este año, van a ser cursos que solo se tienen en cuenta los que pasen. Por su parte, el rector de la Universidad Distrital, Ricardo García, aseguró que se han apoyado en la tecnología para apoyar a los estudiantes que hacen parte de la institución. La universidad está comprometida a hacer una contratación para llevar conectividad a 5 mil estudiantes y hacerle préstamos de tablets a 2 mil 500. De otra parte, esperamos que el Estado contribuya con ayudas efectivas a desarrollar mejor el semestre, conservando la calidad académica de la universidad. Hemos adoptado cerca de 6 estrategias concretas para que la universidad funcione, como la ampliación del pago de matrículas, el fraccionamiento de matrículas, la compra de tablets para que ellos estudiantes que no tienen equipo puedan conectarse. Aunque aún no está claro cuándo será el regreso a clases de forma presencial, estas instituciones continúan realizando esfuerzos para garantizar la educación virtual de sus estudiantes. En la Universidad Nacional, estiman que dependiendo de cómo evolucione la situación del COVID-19 en el país, se evaluaría la posibilidad de la asistencia de alumnos que necesiten prácticas en las facultades de salud, ciencias puras, entre otras.